Señores, ni rengo ni manco, una pinta blanca, bien lustrosa el anca, señores, tranco, tranco, tranco. Cuando empieza a amanecer y aclarar el horizonte, se comienza a divisar el negro perfil del monte. Y ahí está el cebollatín, como un espejo de límite, y el lucero está temblando sobre las aguas del río. Mañanita no te apures, silencio está quietito, y en la punta de los pastos está dormido el rocío. Música El verde oscuro del junco se hace negro en el bañal, y el Juan Grande anda en lo suyo, pensativo y cabistuado. Música La noche se hizo la ciega, pero ha sentido remando. Música Y el río como un gran padre, las soledades velando. Música 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 Aunque nadie quiera, quiero que el día que yo me muera, traigan un buen guitarrero. Música Con la garganta en enero y manos en primavera, aunque nadie quiera, quiero que el día que yo me muera, traigan un buen guitarrero, traigan un buen guitarrero, con la garganta en enero y manos en primavera. Música 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 Que sobre todo resuene, sobre todo la bordona, y si el silencio mantiene, su pesadez de corona, su pesadez de corona, no sabe lo que conviene. Música 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 Cuando salí de mi casa no salí a pasar vergüenza A mí también me dijeron que la ofensa no es defensa No es por usted compañero Ya lo sé que no es por mí, pero me calienta el fuego Que lo diga no hace falta porque solo ve hasta un ciego Y el corazón se me salga Por eso hasta aquí llegamos buen amigo y compañero Es verdad que los testigos que no olviden lo que oyeron Buen compañero y amigo Recuerdos de Lorimar con sus cantos y silencios Con sus verdes gramillares Y el hombre con sus misterios pasan en nuestros cantares Cantor que tiembla al cantar no puede ser tan buen gallo Oígale el duro, oígale y menos ser uruguayo Cortamos como pa' diez Amor por la flor yo siento y el agua clara del río Por el brillo de tus ojos que son todo el sueño mío Amor por la flor yo siento y el agua clara del río Sombra azul de anacagüita y el cedrón perfumadito Amor por la flor yo siento y el agua clara del río Y el barral con su promesa de amistad y de buen vino Amor por la flor yo siento y el agua clara del río El sol en el caminero y el patio recién barrio Escovítame a rayar Humilde como mi canto El cielo está encapotado Ven y ayúdame a limpiar Escovítame a rayar Barren en todas las penas Que asomó la luna llena Por la vuelta del palmar Escovítame a rayar Que asomó la luna llena Y el agua clara del río Amor por la flor yo siento y el agua clara del río Por el canto de aquel pájaro entre las ramas perdido El rumor de las torcasas, el manganca y sus hundidos Y el viejo muro de adobe cuarteado desflorecido Amor por la fiebre herida y el hombre desprocedido Amor por andar cantando contra el miedo y el olvido Por el asiento y el agua clara del río El sol, el caminero y el patio recién barrió Escovita de Arraya Humilde como mi canto El cielo está encapotado, ven y ayúdame a limpiar Escovita de Arraya Párreme todas las penas Que asomo la luna llena Por la vuelta del palmar 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 Me parece que la oigo En un rocillo pasar El jinete va chiflando Y ese lindio baladán Campos de la Salamanca Caminos del Badomé Ay, si la tierra está sola Al salir a lo irrullir Y en el cerro colorado La chifla el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto La escucha dentro el chilcal En las piedras los lagartos Se ponen a cavirar Sobre el tiempo y el silencio Del modo más natural Música En el yeito de la gente Y en el modo de pasear En el mate que se brinda No se la oye Pero está Y allá en los días El pillo Núñez Bien cerca Y talo el lilí Con acordeón y guitarra En un baile amanecí Y sucedió una mañana Que mi palomo ensillé Y me la traje conmigo Y no la fui a devolver No la fui a devolver Y no la fui a devolver Soy un bicho solitario Mi oficio es de peón rural Lo mismo compongo un tubo Como le aman son vagual Solo dar toma, hacer quinta Al ambrero cocinar Sacar los tientos iguales O usar yuyos pa' curar Carne harta en la majada Ordeñar o desvasar Nunca fui de hacer comparsa Pa' sentirme acompañado Armo un mate, pito un chala Y ya estoy del otro lado Lo mío es andar lidiando Con viento, lluvia o con sol Son todas mis pertenencias Mi perro, mi mancarrón Mi acordeón a galponera Y el filo de mi facón No sé de universidades Y muy letrado no soy La vida fue mi maestra Mal o bien me aconsejó Y aunque he sido peón pa' todos No se confunda, señor Soy servicial, no sirviente Soy libre por vocación Y antes no me siento a gusto Junto la garra y me voy De aquellos campos de antaño Poquito y nada quedó Se fue mudando el paisaje Y no halló que pa' mejor Hoy ya no se ve el tropero Ni rueda de médico La máquina mata al hombre El invento al inventor La soledad y la codicia Anda ante el brazo, señor Y aunque me pasaron la vida Sin mezquinarle al sudor Los años no me han dejado Ni un cobre en el cinturón Difícil que haya un registro Paisatal, jubilación Pero ostento con orgullo Mi paisana condición Cuando empeño la palabra Soy un cheque al portador Soy un bicho solitario Mi oficio El de peón rural Compadrón, el indio canta con la boca como horqueta Y es su medida completa Cuando en su guitarra canta El canto me va saliendo De los últimos rincones Tanto pobre que se pone La ropa con mil remiendos Y sin lujo va viviendo Y sin lujo va viviendo Como a quien nada le sobra Y aunque el silencio le cobra Pastoreos a su voz Le valde porque nació Para ser la mano de obra Se ha visto algunos andar Pidiendo y haciendo acopio Haciéndonos creer que es propio Lo que usan pa' dominguear Es más lindo remendar Lo que es de uno sin ayuda De esto no les quede duda Y es bueno en cualquier terreno El que viste con lo ajeno En la calle lo desnuda Ocaciones fue del ruido Embarullará el canto Y al propio canto interior No lo siente hasta dormido Paisano soy prevenido En el ruido no me pialo Y sin tenerme por malo Con razón a donde cuadre Puedo decirle compadre Los de afuera son de palo Sobre la tierra cantar Patria bajo el cielo en flor Patria dulce que blandor Sobre la tierra llorar Sobre mi tierra cantar Hasta la noche mayor Vida que hacer es amor Con la medida del hombre Y en el corazón su nombre Hasta la noche mayor Hasta la noche mayor Hasta la noche mayor Ni las estrellas que alumbran El mes de abril Tienen los finos destellos De tu mirar Ni se pueden comparar Con tu risa juvenil Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal Ni las estrellas que alumbran En el mes de abril Tienen los finos destellos De tu mirar Ni se pueden comparar Ni se pueden comparar Con tu risa juvenil Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal No puedo vivir sin ti Te juré quererte con devoción Te besé y aquel beso que te di Se quedó grabado en mi corazón Te besé y aquel beso que te di Se quedó grabado en mi corazón Ni las estrellas que alumbran El mes de abril El mes de abril Tienen los finos destellos De tu mirar Ni se pueden comparar Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal Ni las estrellas que alumbran No puedo vivir sin ti Ni las estrellas que alumbran El mes de abril Tienen los finos destellos De tu mirar Ni se pueden comparar Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción Te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón Te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón Te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón Quiero la sombra de un ala, contar este cuento en flor La niña de Guatemala, la que se murió de amor Eran delirio los ramos y las orlas de reseda Y de jazmín la enterramos en una caja de seda Ella dio al desmemorial una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado, ella se murió de amor Iban cargándola en andas, obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer, ella se murió de amor Como de bronce candente, al beso de despedida Que era su frente, la frente, el más he amado en mi vida Entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos Vese su mano afilada, vese su zapato blanco Callado al oscurecer, me llamo el enterrador 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 Fue por cañas que encontré en un nicho entre las sierras, la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor. Condulaba el acordeón, una magia liliana, y daban ganas del baile enteral. Yo le dije me permite, y ella dijo, como usted, desde el complejo de Atina, vino de la ciudad. Vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor, se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul, ya yo me olvidará, que no vea más la luz. Más la vida me llevó por campos desconocidos, llegó el olvido. Todo llevó, acampé en Cebollatec, y dormí por la frontera, la brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos fardos, en aquel rancho blanco y azul. Y no lo hago tan jodón, y su fogata me alumbra, mi buen penumbra, cargo mi cruz, vino de la ciudad. Vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor, se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul, ya yo me olvidará, que no vea más la luz. Vino de la ciudad, vino de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor, se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul, ya yo me olvidará, que no vea más la luz. Vino de la ciudad, vino de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor, se marchará de aquí. Los trabajadores台os de reflect kit de laедa. Doставo de fou, por verme a mí, su humilde servidor, el caballero. Vino de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde passive Arc Heart díave, desde stärk. Vino de la ciudad, vino de Tacuarembó, asomata, Detroit High díave, parte국án de garantizar ahora maria que hay al abordaje brasileño. Gracias por ver el video 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 ni andar hocicando o hacerme de un peso y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho aunque esas verdades amuestren picheras donde nadie escriba que hubiera gusanos porque el copetudo de riñón cubierto pa'l que no usa leyes ningún comisario lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanases que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron porque cuando traje mi china pa'l rancho me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho porque a mis gurises los he criado infieles aunque el cura grite que irán al infierno y digo a un decuadre que pa' nada sirven los que solo pasan pirinchando el cielo porque aunque no tengo ni en dejarme muerto soy más rico que esos que agrandan sus campos pagando en santorio de tumbas resecas al pobre peón que echa los gopes hinchando por eso en el pago me tienen idea porque entre los eivos estorban quebrachos porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano y a mí que me importa soy chúcaro y libre no sigo a caudillos ni en leyes me atraco y voy por los rumbos flageados de mi antojo y a nadie preciso pa' hacerme vaciar de ver mi orejano Simón Bolívar, Simón Caraqueño americano El suelo venezolano Le dio la fuerza a tu voz Simón Bolívar, Simón Nació de tu Venezuela Y por todo el tiempo vuela Como candela tu voz Como candela que va Señalando un rumbo cierto En ese suelo cubierto De muertos con dignidad Simón Bolívar, Simón Revivo en las memorias Te abre otro tiempo la historia Te espera el tiempo, Simón Simón Bolívar, razón Razón de pueblo profunda Antes que todo se hunda Vuelve de nuevo Simón Simón Bolívar, Simón En el sur la voz amiga Es la voz de José Artilas Que también tiene razón Voy a zumbar este gallo en medio de la gallera Oye, mi bien en medio de la gallera Pa' ver si existe otro gallo Que quiera medirse y fuera Verdad o un guerra Que quiera medirse y fuera Cuando me pongo a cantar No pido permiso a nadie Oiga, mi mal No pido permiso a nadie Que se le pedí permiso Y es cuando el hombre es cobarde Oiga, mi mal Y es cuando el hombre es cobarde Soy palo que no me cifro Que no me cifro Barco que no me volteo Cuando a mí me da la gana Toco al cielo que no veo Verdad de duermo Toco al cielo que no veo Recuerdo cuando en oriente Brillo el astro diamantino Recuerdo cuando en oriente Brillo el astro diamantino Con sus rayos vitalinos Alumbrando al reluciente Verdad de duro Y alumbrando al reluciente ¿Para qué soñar despierto? Soñar despierto Con un horizonte de luz Si una tumba y una cruz Oye, mi hermano En la herencia Todo muerto Más allá de no sé dónde De no sé dónde Mataron a no sé quién Y si no corro tan duro Me matan a mí también Verdad de duermo Me matan a mí también El que me vea cuenta Para irse casa En tierra ajena Verdad mi vida Y se casa En tierra ajena No saber Si el agua es clara Si la mujer es buena Verdad carreros Y la mujer es buena Todos creen que el cantar Hay el cantar Es nomás abrir una boca Y el cantar tiene sentido Y saber cuándo le toca Oiga al carrero Oiga al carrero Y saber cuándo le toca Oiga al carrero A mí me gusta cantar Los de cantadores cantan Y que sepan declarar El eco de su garganta Y que sepan declarar El eco de su garganta Verdad de duermo El eco de su garganta Cantando el zumba que zumba Zumba que zumba Fue que yo me enamoré Yo voy a seguir cantando Verdad de vida Para enamorarme otra vez El eco de su garganta El eco de su garganta En el aire, en el fuego, en el vendaval En la lluvia que cae sobre la ciudad En el gesto cansado de desaliento En el puño cerrado Rasgando el viento En el agua salobre sangre del mar O en la dulce frescura del manantial En el ómnibus lleno de rostros Serios en la risa acampada De los recreos Allí donde te gritan Que no podrás Los cerrojos del miel De la crueldad Allí donde te imponen Guardar silencio O silencian tu boca Con sufrimiento Sobre el perecho sucio De la injusticia En la breve ternura De una caricia En el pan prometido De los trigales En el beso sediento De los amantes Por la ciudad Ocho letras Ocho letras cualocho palomas blancas Ocho letras Volando casa por casa Ocho letras sacó al ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Pues la historia se queda y los hombres pasan, y la historia del hombre casa por casa. ¡Ah! Ocho letras de guerra, ocho letras de paz, ocho letras tan solo, libertad. ¡Ah! Ocho letras de guerra, ocho letras de paz, ocho letras de paz, ocho letras tan solo, libertad. ¡Ah! Ocho letras de paz, 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 ocho let Ven a este criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi ingenera, alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde van. Y hasta las piedras saben a dónde van. Con libertad no ofendo ni temo que don José orientar en la vida y en la muerte también. Orientar en la vida y en la muerte también. Música Ver a los indios formar el escuadro. Y aprontar los morenos el corazón. Y aprontar los morenos el corazón. Y de fogón en fogón se oyera voz. Si la patria me llama aquí estoy yo. Si la patria me llama aquí estoy yo. Con libertad no ofendo ni temo que don José orientar en la vida y en la muerte también. Orientar en la vida y en la muerte también. En la vida y en la muerte también. En la vida y en la muerte también. Muchas gracias. Música Minú a los dos de tu valle No te canses de decir Que si Dios baja a la tierra Por el altar de la sierra Baje en minas y en abril